Hay varias Tijuana dentro de la misma Tijuana, la caótica, la peligrosa, la que tiene prisa, la que no duerme ni descansa, la diversa, una Tijuana triste y ruidosa. Aunque también podríamos hablar de todas las cosas malas que pasaron y pasan aquí, pero con Fernanda decidimos conocer a la Tijuana. Cuando estuvimos acampando en el Cerro Colorado, nos contaron varias historias de Tijuana. Todas parecían sacadas de una película de terror, pero hay una que queremos contarte, y es sobre el rancho de Tijuana. Ella tenía un hotel en la época donde aún no había una frontera, pero sí guerras. Ella, en su hotel, recibía a todos los foráneos. Ella es buena y bondadosa. Sabía que venías cansado y te da la mano para saludarte, y te dice bienvenido y te invita a descansar. Porque todos los foráneos llegan agotados y con miedo, pero la Tijuana te da la bienvenida. Ella era querida por todos. Llegó la época de las maquilas y el rumor se esparció y comenzaron a llegar de todas partes del mundo. Y no importa si no hablabas español o de qué color era tu piel, y menos tu vestimenta. Lo que más quería la Tijuana era que tú pudieras salir adelante. Los foráneos que llegaban al hotel de la tía, todos le decían lo mismo. Vengo por unos días y sigo para Estados Unidos. Pero era tan inmensa la nobleza de la tía, que los foráneos olvidaban seguir caminando. Llegaron chinos, llegaron haitianos y el sueño americano se olvidó. Es que la tía Juana te hace sentir en casa. Llegaron chapines, hondureños y ucranianos. Hoy ella tendría 250 años, o quizás simplemente una historia de un cuento imposible. Pero me gusta soñar, soñar con el legado de la tía Juana. Darle la bienvenida a todos. Un legado que con los años aún perdura en casi todos sus sobrinos, que hasta la fecha tiene casi dos millones de habitantes. Ella es buena, y si te dejas querer, ya eres de la familia. Bienvenidos a Tijuana. No teníamos mucho dinero, así que fuimos a acampar al hotel más lujoso de Tijuana. Es gratis, pero para llegar a la habitación con vista al mar, hay que pagar con gotas de sudor. Empujar nuestras bicicletas cargadas por dos o tres horas, y lo primero que te recibe es el viento puro que llega del noroeste. Pero ya veníamos entrenados. En Mexicali le decimos adiós a los caminos planos, y la última vez fue en la laguna salada donde Pavarotti dio su último concierto. Y nosotros, ahí imaginando miles de personas en un lugar donde estábamos solos a decenas de kilómetros. Y nosotros, tuvimos la suerte de ver la laguna con agua, y lo que vimos, Fernanda lo llamó el todo y nada. Porque si vas con prisa, no hay nada, pero si contemplas el silencio, hay todo. Al día siguiente, acampamos antes de subir a la rumorosa que nos acercaría a conocer a nuestra futura adoptía. Fuimos muy lento, tan lento que pudimos ver un oasis de palmera entre las rocas de la rumorosa. Tan lento que pudimos acampar varios días en un silencio que a Fernanda le causaba miedo. Porque estar en silencio por la noche solamente escuchando el aullido de los coyotes, asusta a cualquier foráneo. Y aunque no hace falta una máquina del tiempo para ir al pasado, nos fuimos a caballo a recorrer el antiguo camino de la rumorosa, y el camino real, donde antes demoraban cinco días desde Mexicali hasta Tijuana. Pero es imposible seguir de largo y no pasar por Tecate. Para conocer y probar todo lo nuevo, llegó finalmente el día que llegaríamos a Tijuana, la ciudad fronteriza más visitada del mundo. Hay un ciclo turista de hábitos austeros, más que un viajero errante, un loco aventurero, sus sueños vuelan alto, sus pies al ras del suelo, su corazón palpita, y siempre luego del caos, llega la calma. Mis pecados son borrados ya, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor, alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor. Porque horas antes subiendo el Cerro Colorado, estaba Jaime que nos vio subir, y con la mira de su rifle por la colonia Matamoros, que por cierto no tiene balas exclama, nos advierte que en dos horas caería la noche, y llegar a la cima sería muy seguro. Miro la cara de Fernanda y trato de no preocuparla, porque quien te avisa no te daña, aunque no es la primera vez que me apuntan con un rifle, pero sí la primera vez juntos. Y el papá de Fernanda fue muy claro el día que nos fuimos juntos, y tendrás que cuidar de ella. Pero la realidad es que ella cuida de mí. Cuando el día está frío, juntos preparamos un café, y al llegar la noche, comenzó el mejor concierto gratis de Lijuana. Verla con prisa, porque aquí todos tienen prisa, prisa por llegar y partir. Ahora nos tocó bajar del cerro colorado, quizás por el camino equivocado, pero era ese el camino que queríamos tomar para adentrarnos por primera vez juntos a Tijuana. Por un camino solitario, pintado de rojo oscuro, pero con el lente de Fernanda todo es tan perfecto. A veces me pregunto, ¿qué pasaría si ella dejara de sonreír? Y ya no se asombra por un lugar nuevo. Con un mural, ¿qué pasaría si ya no quisiera probar otra comida nueva, o conocer otras ciudades y cruzar otros desiertos, o averiguar qué ciudad tiene el taco más rico, si Mexicali o Tijuana? Porque para ella no es dónde, sino quién te lo prepara, porque ella dice que el sazón del taco a vapor te lo da quien te lo sirve cuando te invita a probarlo. Es que antes no tenía sentido de lo rápido que iba, y luego vamos tan lento por los pueblos y ciudades que nos olvidamos del tiempo. Tan contradictorio como Tijuana, imposible como averiguar quién es Tijuana en 15 días. En una semana cruzaremos por San Isidro y nos despedimos de la tía Juana. Es imposible odiar a la tía Juana si los que llegan por unos días se quedan toda una vida y los sobrinos que se van añoran visitarla. Y cuando vas por primera vez te dicen bienvenidos a Tijuana. Vamos por unos tacos, pero en la noche la tía Juana descansa y aparece la Tijuana que todos quieren cambiar. Tijuana tiene historia, pero fue olvidada. Hoy la nombran por la inseguridad y el miedo. A Tijuana la odias o la amas, pero es imposible odiar a la tía Juana. Nosotros nos despedimos y le doy gracias a nuestra tía y quiero que sepas que mi sueño es que tu legado perdure por los siguientes 100 años. te vamos a extrañar, pero como todos tus sobrinos, volveremos. y la tarjeta, que sepas que mi sueño con todo a mi la comunidad, Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.